Antes de empezar con este video quiero dejarles claro Que si no me corto el pelo no es porque ame a Justin Bieber o porque me parezca a él Simplemente es porque no me han dicho en la puta escuela Estoy esperando a que me digan en la escuela que tengo el pelo muy largo para que me lo corte Pero no me dicen los hijos de puta como que ya saben que ustedes me joden tanto con Yuger Bieber Que no me quieren decir para que me sigan jodiendo y que me suicide o algo así Hey que tal se que te cuesta les espero que estén muy bien el día de hoy aquí Yorubicho Bienvenidos a se podría llamar el primer vlog o bueno no se si vaya a subir esto como que Video completo lo vaya a subir en una esquinita depende de la calidad de la camara Porque se supone que es una camara de video chingona y no graba ni madres de bien Pero bueno el propósito de este video no es nada mas ni nada menos que Agradecerles a todos ustedes ¿Por qué? Pues simplemente porque gracias a todos ustedes ya soy partner como pueden ver Como posiblemente puedan ver en mi canal o en si adentro de mi canal o no se Y bueno que es ser partner ser partner es un programa cual te invita a youtube que Dicho de la manera mas despectiva posible ganas dinero con tus videos Mucha gente dice que es obtención de ingresos y que la mamada no la verdad es que ganas dinero por tus videos Te pagan por hacer videos y ya Hace mas de un año el termino partner era así como que un misterio del gobierno Porque nadie daba explicaciones de que mierda era y era como que todos querían saber si la gente ganaba dinero o no ganaba Pero pues hoy en día como que ya es mas facil hacerte partner porque hay muchas networks así se llaman Ya sean machinima, ya sean TGN, ya sea facer, ya sea que otras hay No se acabo de mirar de pronunciar eso Y pues ellos lo que hacen es como que te invitan a ese programa, se afilian con youtube y empiezas a ganar dinero con tus videos Yo en lo personal elegí TGN y se que muchos me preguntaran porque no machinima si cumples los requisitos Bueno esto tristemente no se los puedo decir ahora porque es un secreto del gobierno y solo una persona de mas de mi lo sabe Saludos Pedro Pero de igual manera soy feliz con TGN Para serles sinceros Me vale mas el dinero Se que muchos dirán Ay wey no es cierto obviamente si te importa Digo el dinero se importa Bueno no importa mucho pero a lo que me refiero es a que Todavía vivo con mi mamá Es así de fácil Llevo con mi mamá Y mi mamá me compra las cosas que quiero que me compre Bueno depende si soy un hijo de puta Entonces no es así como que te digas Puta madre voy a ser rico con el dinero que hay en youtube No la verdad no Es que la verdad es que es muy complejo mantenerse con el dinero que youtube te regala Tienes que ser un canal muy grande para poder vivir de lo que ganas de youtube Así que no créanme que tal vez a mi me alcance para mis chicles o para mis papas de la semana Y bueno repito muchísimas gracias a todos ustedes en serio Sé que para muchos el hecho de que yo soy partner no es la gran cosa Pero la verdad para mi si lo es Porque cuando yo empecé a hacer videos nunca creí llegar a crecer tanto Nunca creí llegar a tener tantos suscriptores Tener tantas vistas Tener tanto éxito por así decirlo Y mucho menos llegué a creer que iba a ser partner Entonces todo esto es gracias a ustedes Y de verdad se los agradezco a todos y a cada uno De los dos mil setecientos y algo suscriptores creo que tengo No sé pero muchísimas gracias a todos Los amo por homosexual que suene También quiero agradecer a las personas que me han ayudado a crecer en este canal No quiero nombrar gente porque si es que por alguna razón No nombro a una persona y se agüita y se suicida por mi culpa Me voy a sentir mal Así que muchísimas gracias a todas las personas que me han ayudado a crecer en este canal Independientemente de ustedes mis amados suscriptores Y pues si como ya estamos cerca de los tres mil suscriptores Lo que vamos a hacer de especial de tres mil va a ser un pregúntale a juger bolas Como algunos me dicen Y bueno que es un pregúntale a juger bolas Creo que este no va a ser el titulo Pero bueno es un pregúntale a juger o pregúntale a witch O pregunta y respuestas o lo que sea Entonces la mecánica va a ser la siguiente Lo único que tienen que hacer es ir a mi facebook y publicarme una pregunta y ya Posiblemente vaya a elegir las preguntas más inteligentes o tal vez más estúpidas Pero de forma graciosa Así que por favor no me pregunten cosas como con que capturadora grabo O con que edito O cosas así Porque toda esa información está en mi canal En el área de información Entonces ya saben vayan a mi facebook Que esté en la descripción Publicenme una pregunta Lo que quieran saber sea lo que sea Voy a contestar cualquier tipo de mamada Digo no tiene que ser específicamente de mi canal Puede ser de mi vida diaria o lo que sea No sé ¡Coño! ¡Coño! ¡Da fuck wey! Ya no fui, ya no fui Entonces gente traten de ser creativos Por favor no me pregunten cosas que podrían encontrar en cualquier otro Pregúntale a Juanito o a Panchito o a lo que sea Musen su imaginación Tienen mucha Y pues eso sería todo el video de hoy Repito otra vez No me importa estar repitiendo He repitido muchísimas gracias a todos ustedes Yo sé que tal vez parezca que no Que no expreso mucha emoción Mucha felicidad Pero la verdad es que sí Este Sí, sí, sí Se los agradezco de todo corazón Y perra está haciendo no sé qué vergas allá Pero bueno gente El video de hoy ya se acabó Si es que les gustó O bueno no sé Es que es un vlog No se supone que tenga que agradarle a la gente Porque yo no soy vloguero Pero bueno Ya saben que si les gustó el video Denle una maleta arriba Dejen comentarios Y si no se han suscrito Se suscriban O cosas así Entonces gente Cuídense mucho Nos vemos luego Yo soy Jugar Wicho Gracias a todos Otra vez Y adiós Trata de ser creativos Coño Coño Hola Ven, ven No, no Tú no nega Ven Uy, sí, sí Uy, sí, sí Miren Él es el perro Que ladra En todos mis videos Parece un león Parece un león Y es pornográfico Ok ya Me van a censurar el video Me van a censurar el video Bude Y ya